¿A qué mujer no le gusta ser el centro de atención? Y cuando llega otra más bonita que uno, nunca me ha pasado. Ay, no, pues ahora cómo te digo. Nosotros nos tenemos que vestir por el trabajo, por lo que sea, todos los días, nos maquillamos. Pero hay muchas personas, muchas mujeres especialmente, que no se hacen nada. Entonces, cambiar yo creo que es tan importante para que cuando tú bajes... Y tú lo sientes. O sea, cuando tú... A mí me pasa, yo estreno y me siento... ¡Hola, hola! Chateadoras hermosas, ¿cómo estás? Gracias. Oigan, chicas, les tengo una pregunta. Ah, ¿están listas para vestirse espectacular? No solo en estas fiestas, sino todo el año. ¡Sí! Pero mira, no, mira lo que somos, suena divinura. Bueno, si yo no lo he visto en YouTube, tiene que verlo en YouTube. Y hoy vienen, pero bueno, hasta de látex vienen. Señores, látex. Como un guante, como un guante. Suena como a condón. Ahí no cabe ni un mal pensamiento, muchacha. De ahí no respires más que ¡pah!, se te explota la tonácula. Sí, 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 exacto. Y mira esto, mira esto. Divino. El suarok y la otra. Perdón, es su diamante. Ah, perdón, perdón, perdón. Sabaraposky, Cristal. Sabaraposky, mi amor. Perdón, ay, qué mal. Señores, a uno siempre le gusta, cuando uno va a una fiesta o a una reunión, ¿a qué mujer no le gusta ser el centro de atención? Y cuando llega otra más bonita que una, nunca me ha pasado. No, de verdad. No tiene que ser muy caro para ser espectacular. Y esto es algo que tenemos que hablarlo. Porque no todo el mundo se puede comprar la marca de aquí, la marca de allá. Pero puedes lucir divina y darte esa self-confidence. Con tu actitud. Con tu actitud. Maggie, Maggie, tú eres la tora monta caballo en esta vaina. Pero que el tora está monta caballo. Terminando lo de las fiestas, por ejemplo, las fiestas en Navidad y Año Nuevo, que la gente, muchas personas me preguntan, ¿qué me pongo para Año Nuevo? Yo siempre les digo, para Navidad, pónganse bonitas. Si las invitan a una fiesta de pijama, llévense una bonita pijama. ¿Te acuerdas que te levantaste a uno? No, no, no. No hablen de esa cosa. No era una pijama, señor. Era el look. Ese, por ejemplo, te sirve muy bien para este tipo de fiestas. Esos looks que son combinados en sedita o satín. Son muy bonitos para una fiesta. Que tienen plumitas. Pero no vayan lingerie tampoco. ¿Qué es eso? Lingerie. Lingerie. No vayan con el interior. Oigan, y en Año Nuevo sí tiren la casa por la ventana. Ahí sí, les digo, pónganse las lentejuelas, los brillos, el velvet, que es tan bonito, tan elegante, que es una tela únicamente de otoño-invierno. El terciopelo. Aprovechen para sacarlo, porque aquí en Miami, o sea, lo sacamos una vez al año. Qué rico. Y Maggie, perdón, en fiestas, por ejemplo, ¿hay alguna tendencia en particular, algún color en particular que podemos utilizar? Bueno, ahorita lo que se va a usar muchísimo, y se ha usado en muchos años, pero ahorita se está marcando muchísimo, es la lentejuela en color plateado o dorado. También el color cobre. Ahora, también me encantan lo que es el gris en lentejuela. O sea, porque muchas veces a la tela le ponen la lentejuela transparente, nada más para que brille. O sea, todo lo que habría, los astres, por ejemplo, los astres están muy de moda para ponerlo en año nuevo. No el sastre, el que hace los pantalones, no, los sastres. También los trajes, los suits. Los suits, la sastrería. No haya salido con el sastre que le hace el pantalón. Bueno, ya es súper bien. Ahora, también la piel se usa mucho, lo que son los coordinados en piel. El terciopelo, el velvet, también es otra de las cosas que estamos viendo. Y sobre todo, las prendas con cristales. Eso es lo que viene muchísimo. Yo lo estoy haciendo, voy a darme mi comercial. Viste que Paco Rabanne hizo... En moda a tu favor eso. Paco Rabanne hizo colaboración con H&M. De cristal. Y sacó toda su colección en cristales. En cristal, se ve divino. En lentejuelas. Y lo único malo de cristal... Kim Kardashian lo hizo con Swarovski. Sí. Kim Kardashian en Swarovski también. Son prendas que, si las van a comprar, piensen que son de tintorería. Sí. La mayoría de ellas. Porque te lo tienen que lavar en seco, se te va a caer la piedrita. Cuando compres este tipo de piezas, asegúrate de que venga en una bolsita un repuesto de las... Como tener los botones. Acá Miami hay una tienda que tiene toda... Que es la que yo compro, que es de Zeta Parall. Toda la ropa trae cristalería, piedra, todo. Pero, o sea... Bueno, lo que traes está divino. Está divino. Eso está bellísimo. Y tú lo puedes llevar. Si se te cae o se te daña, tú lo llevas a la tienda y ellos vuelven y te lo... Oh, wow. Porque sí te da coraje que ya llegas a la fiesta. Sobre todo cuando son cristales muy grandes. Los tienen... Qué horrible. Muchas veces, como los hacen a veces en mucha cantidad, no los cosen de la manera correcta. Yo lo que hago, por ejemplo, es me armo de paciencia y les vuelvo a pasar un hilo. Te puedo llevar una chaquetica que tengo. Sí, yo te ayudo, ¿cómo no? Y ahora se está usando cristal en todo, en jeans. En todo. O sea, es una cosa. En zapatos. Bueno, zapatos. Yo si no tengo el brillo, o sea, algo me tiene que brillar. Y los sombreros... Y no me he hecho escarcha. Así que algo me tiene que brillar. Los sombreros también con todo, sobre todo para este invierno, los de lana. Usen sombreros. Le dan un look muy, muy, muy padre. Sobre todo si van a viajar a un lugar o están en un lugar donde hace mucho frío. Ah, no. Hay que ponerse los elegantes. Y te los puedes poner con jeans, con un suéter de tortuga, te lo puedes poner con un traje sastre, con vestidos, se ven espectaculares. Me gustó el look. Ajá, perdón. Ahora que estamos hablando de sombreros, ¿hay un método o un parámetro, un patrón que uno debe usar dependiendo de tu forma de la cara, de cabeza, para los sombreros? Sí, sí, sí. Si tu cara es larga, el ala del sombrero, o sea, la parte de aquí de la frente, es corta. Entre más ancha sea tu cara, más larga, porque te alarga. ¿Y si es chiquitica y fina? También, entre más chiquito, o sea, entre todo lo que sea chiquito, o sea, tú, por ejemplo, un sombrero, te vas a ver en el espejo y vas a saber que no puedes utilizar uno demasiado grande. Un sombrero. Un sombrero de ala corta para ti te quedaría perfecto. Yo, por ejemplo, y Diana, que somos muy altas, aguantamos el ala larga. Y yo, tú también, tú podrías aguantar cualquiera de los dos, pero el corto te quedaría mejor. El cortico, el quema corto. Sí, o sea, que el ala no sea tan larga, eso no significa que sea el típico sombrero con el ala muy chiquita. Una cachucha, una cachucha. No, o sea, el ala que no sea tan larga, que sea mediana, por ejemplo. Si es que quieres llevar ese toque de moda, porque ahorita está muy de moda los sombreros, los que son redondos, de ala muy ancha, que en lugar de ponértelos aquí, te los pones como atrás. O si no, los de ala ancha, que te los pones como de lado, como estilo, ya sabes. Dos preguntas, Maggie. El Big Gatsby. El Great Gatsby. Dos preguntas, Maggie. ¿Están de moda los suéteres divinos con esas medias brillantes? ¿Y está de moda como que la moda escocesa? Mira, la moda escocesa, todo lo que son cuadros son telas que son únicamente de invierno. Bueno, normalmente siempre regresa el cuadro, siempre regresa la lana, siempre regresa el velvet, que son telas que aún así el estilo bichi, como se le llama al cuadro, que tiene como fondo blanco, es más para primavera-verano, que es el tipo mantel del parque, para que me entiendan. El escocés tiene varias, está el escocés, está el otro que se le llama el punto de gallo, que es otro que es más chiquito. No pico de gallo, no se me confunda. No, me dio hambre ya. Y hay muchos, hay muchos. ¿Sabes qué tendencia hay? Pero sí, la tendencia que está muy de moda ahorita, que no cualquiera se atreve a ponérsela, es literalmente salir en calzones de tu casa. Ay, sí. Es ponerte unas medias, color negras o brillantes. Me encanta. Con un calzón tipo abuela. Negro. O sea, literal hasta arriba. Estuve yo en un restaurante acá y después se pone como discoteca. Y atrás, en la mesa de atrás, estaba la tipa así, con unas medias. Y un calzón y un saco. Y un calzón dorado, parecía la Mujer Maravilla. Y un saco encima. O sea, y yo la veía y yo le dije, Richard, no vayas a voltear, que está la Mujer Maravilla atrás y te va a matar. ¿Te acuerdas? Cuando fuimos a cenar también, ahí. Pues ese es el que yo cuento. Ah, mira. Bueno, yo paso de esa moda. Esa moda, por ejemplo, yo no me la pongo, pero bueno, si alguien se atreve, no es una moda que con esas piernas largas. Sí, a Magui te quedaría. No, es que tendencia, Magui, que no estaba este año para nada. O sea, primer año que veo que bajó el animal print. Sí, no. Este año estuvo muy, muy. Yo guardo ahí mi ropita por cuando salga. El de cebra. El de cebra es el que más va a estar en tendencia para este otoño-invierno. Y es el blanco con negro únicamente. O sea, porque ya saben que a veces el leopardo y la cebra lo hacen en diferentes tonos o con diferentes combinaciones. Nada más el blanco con negro. Yo tengo unos zapatillos así, me voy a poner. Con unas botas. Y lo que hablamos, lo que hablamos también, el hecho de que ese marrón chocolate que está tan de moda también, ¿verdad? Que es el new black. Brown is the new black. Eso me encantó. El marrón. Porque no todo el mundo usamos, o no siempre usamos marrón. Sí, sí. Pero no, y no le queda uno también, no sé. Sí, a ti te queda el café chocolate. UPS. No, no, no. Ese es un marrón medio color caquita, ¿no? Tenía un chocletico como café y me dijo, ¿vienes de UPS? Ah, bueno, te digo a mi marido. Que perfecto. Ah, bueno. Pues dile a tu marido que no, que no es cierto. Pero cómprate uno más oscuro. Oye, Maggie, y las medias, la ropa y los zapatos del mismo color, ¿se va a seguir usando? No mucho. La verdad, a mí me gusta nada más cuando es, hubo en la temporada pasada, era todo monocromático, que me gusta, pero este año no, este año más bien son las medias sumamente transparentes y ojo, oigan lo que les voy a decir, ustedes se acuerdan, bueno, no sé si se acuerdan ustedes, pero en los noventas, bueno, sí, todas somos noventeras, ¿no? ¿Con sandalias tapadas? El noventa, bueno, las medias con sandalias, únicamente si la sandalia, pongan atención, es de ante, o sea, de, que es como de, de, la tela, de antes, es que en México le hicimos antes, ante a la piel, que es de gamusa, ah, de gamusa, solo si es de gamusa, de charol o de algún tipo de piel de pony, ya saben, como de piel de pony, es como peludo, no con la sandalia de piel, porque la sandalia de piel se usa nada más en verano, oigan lo que les estoy diciendo, Pero con media vela, pero, y mi pregunta es, o sea, para mí, antes, hace muchísimos años, era fatal usar sandalia destapada adelante con media vela, uno lo veía fatal, pero ahorita está súper trendy, súper fashion. Y sobre todo si es de charol, negra, o de, o de gamusa, se ve espectacular. Ahora, otra de las cosas, las medias color piel, las medias que usamos a los noventa, vienen con todo, otra vez, y saben qué, está en fashion, ahora ponerte las medias, y que se noten, o la media de red color natural, aparte que es genial cuando quieres disimular todo, disimula celulitis, disimula las venas, si tienes tus venas, que se noten, moretones, son lo máximo, ponerse unas medias, color piel, procura que sea de tu piel, o que sea un poquito más bronceada que tu piel, para que sean bonitas tus piernas, y minifaldas, o sea, la gente que no se atreve a usar minifaldas, porque su piel ya no está tan firme, es momento de usarla ya. Bueno, estuve en Canadá en una cena como de Legantowski, y me puse un vestido de lentejuela blanca, que se usa mucho, y era cortitico, o sea, sin medias, no me lo pongo ni loca. Claro, con media color natural. No, me puse negra, gruesa, porque era invierno, súper frío, y tacón negro, divino. Ese tipo de media, por ejemplo, la media mate, la que es gruesa, la que es como, no está de moda. Ahorita es todo lo que son transparencias. La ropa con transparencias y cristales, que únicamente antes lo creíamos que era para un evento de gala, o para un gown, ahorita se está usando para todo. Y yo creo que uno de los consejos importantísimos, porque no importa si usted tiene galas, o no tiene, o tiene salida, cualquier tipo de fiesta, tú tienes que sentirte divina. Tienes que sentirte importante, cambiar. Si tú todos los días nunca te pones maquillaje, sales a trabajar sin maquillaje, cuando tú vayas a una fiesta, ponte un lipstick, ponte un poco de rime, entonces ponte escarcha. Pero quiero decir, tienes que hacer la diferencia. Estamos hablando de gente, nosotros nos tenemos que vestir por el trabajo, por lo que sea, todos los días nos maquillamos, pero hay muchas personas, muchas mujeres especialmente, que no se hacen nada, o no se peinan, digamos, se peinan, pero no se hacen un estilo en el cabello. Salizan el pelo. Entonces, cambiar yo creo que es tan importante para que cuando tú bajes... Y tú lo sientes. O sea, cuando tú... A mí me pasa. Yo estreno y me siento... Cuando uno se siente bonito. Cuando uno se cepilla el cabello, lo que sea, tú lo vas a sentir de adentro y eso lo vas a proyectar definitivamente en la actitud, en la fiesta y todo eso. Mira, yo siempre digo, es una de las cosas que cuando la gente dice es que a mí me encanta lo natural. Una cosa es ser natural y otra cosa es ser fachosa. Sí, sí, no arreglarte. Una cosa es ser natural y otra cosa es que parezca que no te bañaste. Ay, chica, qué... O que no te peinaste. O que huele... De veras, aunque sea para salir, como dice Roxana, para salir al súper, hay tantas cosas que te quitan dos minutos de ponerte unas chapitas o ponerte un lipstick, un brillo natural o pasarte... Mira, el mismo protector solar lo hay de color. Y están divinos. Que te cubre la cara y parece que traes una base muy liviana. Y hasta las uñas. No tienes que pintarte, pero ponte un poquito de... Sí, que se vea bien, que se vea arreglado. Que te veas, que te arreglaste, que están limpias. Es tan importante para uno. Quererse, eso es como demostrarse a uno como uno arregla a sus hijos y quiere ponerle la camisa planchadita, peinarlo, lo que sea. También como quererse a uno y arreglarse a uno también. Para uno mismo. Ni siquiera para los demás, para uno mismo. Aunque dicen que las mujeres nos vestimos para las otras mujeres. Sí, es cierto. No para los hombres, para las otras mujeres. Porque uno dice, voy a salir con fulanita. Ay, qué se irá a poner. Ay, qué era. Miren, ok, la pregunta. Pero siempre, o sea, porque uno siempre quiere estar a la moda. Quiere estar pendiente de todo lo que pasa. Pero no todo te acomoda. O sea, aquí le estamos dando los tips, las cosas. Bueno, Maggie, que es nuestra experta. Y está hablando de lo que está ahora mismo sonando. Pero, como le estábamos diciendo, usted sabe que ahora el calzón por afuera es lo que está de moda. Pero no vaya usted a salir porque lo oyó en el chat. Ni la cebra le puede quedar bien tampoco. ¿O qué gente no se atreve a ponerse brillos? Sobre todo la gente que es muy caderona, no le gusta ponérsela. Pero se lo puede poner en otra parte. Exactamente. O usar las lentejuelas en negro o en color vino tinto. Ay, vino tinto. Eso no te va a aumentar tanto como un plateado y un dorado. ¿Y los accesorios? Los accesorios, los accesorios también. Se está usando mucho el plateado y el dorado a la vez. A la vez. A la vez. Eso ya tiene casi un año. Ah, bueno. Pero sigue usando, se sigue usando. Ahorita viene todo lo que es pedrería, todo lo que brille. Encuentra en balanza, porque obviamente si se van a poner una blusa de lentejuela o un vestido completamente de lentejuela, si es un estraple, sí te puedes poner aretes largos, brillantes. Pero si es algo muy cerrado, un cuello de tortuga, que los accesorios sean discretos, porque si no te vas a ver sobrecargada de por sí. Yo siempre recomiendo que cuando vas a usar lentejuela o a una tela que brille mucho, que tus accesorios sean discretos para que realmente tu prenda sea la que destaca. La estrella. Hay un tip súper especial porque todos no tenemos para ir a las tiendas y comprar y todo, pero hay tiendas de segunda mano que más nos ha hablado buenísimo, que encuentras las súper, o sea, es como encontrar tesoros, de verdad, ir a eso. Yo amo, yo amo las tiendas de segunda mano. Y también hay una aplicación para tú comprar regalos de tecnología o algo así, que es de segunda, pero, por ejemplo, si te dieron un regalo y no te gustó o no lo quieres, lo puedes vender en esa aplicación y tú comprar algo también para regalar. ¿A dónde? ¿Cómo se llama? ¿Wallapop? Oh, Wallapop. Sí, Wallapop. También de segunda mano que yo compro mucho ahí, y es más, he mandado muchas de mis cosas ahí, mis zapatos y ropa, The Real Real. Ajá, también. Ustedes no saben la cantidad de zapatos de marca que yo me he comprado nuevos, o sea, nuevos, o con un uso, o sea, que se ve que ni los usaron por menos de la mitad de precio de lo que valen la tienda. ¿Y de marca? O sea, todo es de marca. Me he comprado Manolo Blanick, The Real Real. Me he comprado Manolo Blanick, me he comprado Prada, me he comprado Lubotán. O sea, hay The Real Real y yo he mandado mis cosas a vender allá. Bueno, pero esos son de diseñador y es marca. Es pura marca de diseñador. Y sigue siendo costoso para, pero... Bueno, esta blusa que traigo es de Real Real. Es de Alice and Olivia, que vale 395 dólares y yo la compré por 100 dólares. ¡Ah, muy bien! Nuevecita con etiqueta. Claro, claro. Y si no viene y te dicen, se usó tanto o tiene este defectito y tú a veces ni notas el defecto y para eso le hacen más descuento. Yo, la verdad, me prometí no volver a comprar zapatos de marca, ni en Saks, ni en Neiman, cuando me los compraba. Bueno, aunque sacan buenas promociones también. Aunque acá, pero de todas formas. O sea, literal, lo que ves en las tiendas, siempre hay alguien que no le gustó, que le lastima, que lo regresa. Y te juro que los consigues. ¡Qué maravilla! Y en lugar de pagar 1.200 dólares, que te valen unos zapatos, pagas 350. ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, me gustan estos tipos y me gusta que nos cuidemos, que nos querramos, que podamos tener nuestro estilo. Porque no todo el mundo quiere tener ni cebra, ni brillos, ni nada. Pero que te sientas divina. Y el negro siempre es un... El negro es buenísimo. El negro sale con todo. Siempre funciona. Y mira, si no te atreves a brillar, o sea, a usar, no a brillar tanto, digo, a usar cosas que brillen, llévalo en tus accesorios. Y como accesorios, todavía... Sí, los cloches están muy de moda ahorita. Todavía ahora que viene el invierno se usan los guantecitos o la... Sí, claro, dependiendo de dónde vivas, ¿no? Sí, pero eso no se verá un oligarquísimo el guante. Los guantes es otra de las tendencias fuertísimas para ahorita, para invierno. O sea, usar los guantes. Y hay unos guantes que nada más es el... Metes el dedo y se te asoman los dedos. Qué bello. Que son hasta acá. Sí, qué cosa más bella. Hasta arriba lo... Pero, Maggi, de hecho, para... Pero, de hecho, se están usando ni siquiera para invierno. Cuando hay galas o algo... Ah, claro. Los transparentes. Hay unos transparentes. Que yo tengo arriba, después se los muestro. Hay unos transparentes. Con brillante, por supuesto. Pero yo tengo que ver esto. Transparentes y todo. ¡Ay, stop it, you guys! Bueno, aquí lo importante, como dice Luli... No es tirarse alquito encima. Es que encuentres cosas que te gusten, que te sientas bien, que estén a la... Que estén a la moda. Si no sabes cómo hacerlo, ve revistas, ve... Hay muchas... Hay muchas... Pinterest. En Instagram. Y si no, el vestidito negro que nunca falla. Vas a la tienda y ves lo que hay en los aparadores. Normalmente siempre tienen lo que está de moda. Y, sobre todo, disfrútenlo. La moda está hecha para divertirse. Como este show que está hecho para divertirse. Para gozar. Porque aquí, en este chat, no todo es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. Esto es... ¡El chat! Brilla, mujer. Brilla en tu propia piel. Brilla en tu propia piel. Brilla en tu propia piel. Brilla en tu propia piel.